¿Cuánto debe ser? ¿Cuánto debe ser? ¿La defalto debe ser la defalto? ¿Pero cómo no? ¿Igual? ¿Igual? ¿Dos cables? ¿Dos cables? ¿Vamos a medir la defalto? ¿Le voy a decir que la vamos a? ¿No? ¿Le vamos a medir la defalto? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Vamos a medir la defalto? Abrimos la línea y vamos al amperímetro y cerramos terminamos de hacerla ¿No? Otra vez cerramos el espejo pero ya intercalando el amperímetro ¿Vamos a medir la defalto? ¿Ambra? ¿No? ¿Vamos a medir la defalto? ¿Va a flotar? ¿Va a flotar? ¿Va a ser grande el sumo? abrimos abrimos y cerramos aquí estaba arriba, ¿verdad? sí en este caso y ahorita tenemos un fenómeno que se los puede presentar muy frecuente el motor estaba trabajando sin una fase yo me equivoqué regresé en la misma fase lo dejé trabajando con dos en este caso se dice que el motor está mono cuando un motor está mono no arranca o apenas si tuviera carga y fluye mucha corriente se puede quemar segundo si está con carga se para entonces abusado con un motor muy fácil que está mono faseado no arranca y si está trabajando tiende a pararse pero si no se para sigue rodando el paso toma mucha corriente y se quema un motor un motor mono faseado sobre el caliente se quema así que deben estar los avisó usted dijo yo el zumbido el zumbido zumbó que no habla que no habla que se albada dijera pendejo que casi que no habla que no habla que no habla que afirmamos si bien obviamente vamos a sube la vez tenemos los dos aproximadamente juntos son iguales las dos corrientes si 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 vieron que se circuló en la aguja que escotó hasta la derecha cuando arrancó si o no si no 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 vamos a ver si padre este fenómeno se presenta en todas las máquinas eléctricas inclusive en la ámpaga pero es muy acentuado los motores mientras más grande más delicado escuchen porque esto es otra cosa que van a encontrar frecuentemente los motores cuando arrancan toman mucha corriente se llama corriente de arranque estos motores de ala tipo de ala toman hasta 6 25 y 6 por 24 y 6 de la corriente de arranque 10,1 como 10 5 2 1,2 1,2 con 5 serían 6 cuántos serían con 5 7,5 6 6 6 estamos enseñados estamos metiendo en 2,5 amperes es decir tomamos el rango de 2,5 amperes y le metimos 6 observen las agujas de los amperímetros de ahí se puede tomar por eso también en estrella en estrella que do mor